Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de conversaciones baumanianas, es un gusto para nosotros estar aquí en este encuentro, en este espacio de diálogo, coordinado por la doctora Maya Aguiluz Ibargüen, de aquí del CEIJ de la UNAM, y por Víctor Alarcón Holguín, de Guam Iztapalapa, en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Este evento, este encuentro, estas conversaciones forman parte del programa de investigación Ciencias Sociales y Literatura, tendremos, digamos, dos sesiones, una que es ahora por la mañana y otra que empezará por la tarde a las cuatro y media. Entonces, para comenzar, para dar por iniciadas estas conversaciones en torno a la obra y la vida del sociólogo Sigmund Bauman, le paso la palabra a la doctora Maya y al doctor Víctor Alarcón. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas, todas, todes quienes están aquí presentes y quienes nos están siguiendo por las redes sociales, en esta transmisión, también por YouTube y Facebook, en el espacio mismo del CEIJ de aquí de la UNAM, a la cual le estamos muy agradecidos, especialmente a la doctora Maya Aguiluz, por la anfitrionía de recibirnos acá en el CEIJ, y desde luego también sumar la convocatoria de la Universidad de Tarapacá, a través del doctor César Cisneros Puebla, que también está, también ya conectado con nosotros. Y desde luego, este ciclo de conversaciones baumianas es un esfuerzo de colaboración conjunta muy relevante, donde el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, a través de su titular, el doctor Adrián Hernández Corderos, también manda una salutación, ¿no?, para el buen desarrollo de esta actividad. Y pues bueno, sin más, creo que estamos muy entusiasmados por tener este evento, que sin lugar a dudas se crea a través de un esfuerzo de poder traer específicamente a un conjunto de colegas, de muy diversas partes, y muy particularmente a la doctora Isabela Wagner, que a través de su reciente trabajo de biográficos o de la obra de Bauman, pues nos va a dar un excelente contexto para desarrollar un conjunto muy amplio de reflexiones. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de colaborar, ¿no? Desde luego la Universidad Autónoma Metropolitana en particular hubiera querido también estar en otra condición, para poder participar en ese contexto. Muchas gracias y pues le cedo la palabra a la doctora Aguiluz. ¿Qué tal? Buenos días. Entramos al aire en esta transmisión, un poco tarde, una disculpa, hubo alguna dificultad técnica, pero estamos aquí. Me toca darles la bienvenida a la doctora Isabela Wagner, a el profesor Rigoberto Sánchez, y al doctor aquí presente, Víctor Alarcón, también a un minúsculo auditorio, pero colegas entusiastas que están presentes tanto en el Zoom como algunas y algunos aquí. Nos acompañan a distancia también algunos ponentes, colaboradores de este evento, el doctor Claudio Ney Casol, el doctor ya mencionado aquí, César Cisneros y algunas colegas, Cislene Costa, del posgrado de estudios latinoamericanos. Perdonen ustedes, quise presentar rápidamente a quienes han hecho un círculo para que esto haya sido posible. Baumanianas no refiere a, digamos, una identidad de grupo, tampoco a una identidad de nuestro trabajo académico, y menos aún a un tema que consideramos exclusivo de la historia de la sociología, del debate teórico de la sociología, y no solamente de la sociología, sino de varias de sus esquinas. Baumanianas simplemente hace referencia a la intención de conversar, de presentar algunas reflexiones, algunos puntos de vista, y sobre todo una muy reciente etnografía, un estudio a profundidad hecho en archivos que nos ha traído la doctora Isabela Wagner. A nombre de varias instituciones, ya mencionó el doctor Alarcón, la institución que es copartícipe de estas conversaciones baumanianas, pero también están otras instituciones, la Universidad de Tarapacá, donde trabaja, investiga el doctor Cisnero, ya mencionado, pero quisiera también mencionar el esfuerzo del posgrado, el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad del mismo nombre, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a su coordinadora, la doctora Carla Valverde, que por alguna dificultad de agenda no pudo estar aquí. Por supuesto, más tarde conocerán a ustedes, a algunas de las personas que harán presencia a nombre de este posgrado, la doctora Gilda Balman, y yo sé que de alguna manera nos está saludando Judith Boxer, me pidió expresamente comentar la imposibilidad de hacerse presente, pero está muy interesada en estas conversaciones. A nombre de nuestro director también, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, pues quiero darles a todos, a todas y todos la bienvenida, y espero que nos sigan en las redes sociales, y que esta conversación y su pluralidad les sean de su interés. Bueno, pues vamos a dar inicio a la primera sesión, a la primera parte de estas conversaciones baumanianas. En esta primera mesa estará participando la doctora Isabela Wagner, después el doctor César Cisneros, y finalmente el doctor Claudionei Casol. Comenzaremos por la presentación de Isabela Wagner, cuya presentación ahora se llama De la mixofobia a la teoría social, y voy a leer una breve síntesis curricular. Isabela Wagner es profesora de sociología en el Instituto de Sociología del Collegium Civitas en Varsovia, e investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios de Migración en París. Actualmente es académica visitante de la Universidad de California en Davis, realizó su doctorado en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Ha sido visitante en el Departamento de Historia de la Ciencia, en la Universidad de Harvard, y en la New School for Social Research de Nueva York, entre otras como Fudan en Shanghái y la Sorbona en París. Entre sus publicaciones se encuentran una que nos convoca, la de Baumann a Biography, publicada en 2020 y muy recientemente traducida al castellano en la editorial PAIDOS, así como se ha traducido al chino, al portugués, coreano, ruso, francés, desde su aparición en 2017. Es también autora de la obra Producing Excellence, Making of a Virtuoso y The Becoming International Professional Careers of Polish Scholarship Elites. También ha escrito artículos en revistas de prestigio sobre sociología académica, movilidad profesional, migración forzada y refugiados. Sin más, le cedo la palabra, le comparto la palabra a la doctora Isabela. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en México, en la ciudad de México y en México. Esta es la primera vez en mi vida, y fue un sueño, porque leí mucho sobre México. La primera impresión muy fuerte fue Henrik Schering, violonista, que fue uno de los violinistas del siglo XX, y fue uno de mis héroes. Dispense, no oí el nombre del violinista. Y él eligió ser ciudadano mexicano, fue muy famoso aquí, lo sé. Pero ahora es sobre Bauman. Este es el libro en español, y estoy muy feliz de que se haya traducido al español y publicado recientemente. Espero que todas las personas hispanohablantes tengan la oportunidad de conseguirlo. Sé que no es fácil en Sudamérica de conseguirlo, porque fue publicado en una casa editorial en Barcelona. Mi conferencia hoy va a ser sobre... Voy a compartir la pantalla. Y aquí estoy. Va a ser sobre... Mixofobia, que es un concepto... Que es un concepto... Muy bien. Este es el título, Sigmund Bauman de Mixofobia a la Teoría Social. Y voy a hablar sobre el impacto de la vida de Sigmund Bauman, el impacto de su vida sobre su teoría social. Y me voy a enfocar especialmente sobre mixofobia. Mixofobia, ¿por qué? Porque es uno de esos conceptos que yo supongo va a ser el más importante de esos conceptos en el futuro. No fue detectado en el pasado por los académicos, cuando él lo proporcionó en varios libros, en los libros que fueron dedicados a la cuestión de la migración y los refugiados. Este es mi tema, de hecho, hoy. Es sobre la conexión entre la vida de Bauman y su trabajo, sobre todo sobre los refugiados. ¿Quién es Sigmund Bauman? Esta es mi primera diapositiva. La estoy presentando en diferentes lugares, porque la percepción de Bauman, el conocimiento sobre Bauman y su trabajo es muy diferente según el lugar del mundo del que se trate. En el mundo supuestamente occidental, Europa sobre todo, es un sociólogo, es un filósofo, y de hecho, es una gran discusión de quién es él en verdad. La gente ha viajado, le ha costado trabajo de representar la multiplicidad de sus roles y de su trabajo. Porque él empezó como sociólogo, ciertamente, y luego pasó a ser un intelectual público, estudios filosóficos, etc. Así que vivió una vida muy larga y muy rica, hizo muchas cosas y que una categoría no basta para referirnos a él. Sin embargo, el último periodo de su vida era un intelectual público muy importante y muy bien conocido y bien reconocido, no solamente en círculos académicos. Así que en el sur global, si están de acuerdo con él, era como un tipo de gurú. Espero que siga inspirando a movimientos y las conversaciones sobre lo que está pasando en el sur. Y en el sur en el sur murió en, lamentablemente, las orientaciones fascistas estaban produciendo en esa época. Necesitamos a Bauman. Necesitamos a Bauman. Mucho más que antes, creo. Mucho más que antes, creo que es a mí. El movimiento Occupy fue un movimiento social que retomó las ideas de Bauman y utilizó sus ideas en sus luchas. Y él se le ve como un guía espiritual en diferentes partes del mundo. No solamente en el mundo occidental, sino en otras partes del mundo. Él sabía muy bien cómo es importante no olvidarse de estas personas. Es importante no olvidarse de ese sector de la sociedad. No es fácil describir la imagen de la imagen de Sigmund Bauman. ¿Por qué? Porque... Se puede clasificar como un académico del mundo occidental, pero también hay mucha propaganda de Bauman como un judío bolshevico, como un judío bolshevique, como un comunista, y el líder número uno del Estado. Esa es la forma en que se le ha visto distorsionalmente en Polonia. Yo no soy Baumanista, debo de reconocer. Leí mucho de él, y no estoy tomando parte de las discusiones sobre su trabajo, de los trabajos teóricos, excepto la parte de los refugiados, porque soy un etnógrafo, y este es mi trabajo de estudio. Este es mi campo de estudios. Antes yo trabajaba en los cariores de investigadores. Artístico fue mi primer trabajo, pero ahora de la carrera de investigadores. Pero solo estaba involucrada en un trabajo voluntario en el refugiado, de investigación sociológica, muy importante. Y aquí estoy usando, en esa parte de mi trabajo, estoy usando Bauman, y especialmente la filosofobia, es muy importante. Así que mi background sociológica es mi historia sociológica, es que recibió una educación predominante, pero también la tradición francesa, pero también la sociología de trabajo, y la tradición de Chicago, y toda esta interacción es un ambiente. Así que ese es mi background, y este es mi enfoque a Pauman's life. Primero de lo que conocí a Pauman en 2011, la foto de ese momento está aquí, pero no fue una foto tomada por mí, no tenía nada. Esa es una foto que tomé personalmente, es una foto de ese momento. y este es el colegio civitas, fue su último colegio civitas, fue su conferencia, y se invitó a dar conferencias ahí, y se abrió en el año académico, en el año 2009. Entonces me impresionó mucho su conferencia, porque como ponente era muy carismático, y era algo fuera de común hoy en día. Y él habló con una hermosa lengua polska, con esta maestría de lenguaje, que es muy buena, porque él dejó Polonia en el 68, y él dejó a Polonia en el 64, y él era una persona muy literaria, probablemente uno de sus elementos exitosos de él, porque él ha estudiado mucho su vida, y la literatura fue un papel importante en su vida intelectual. Cuando decidí escribir sobre su vida, porque para mí, escribir la biografía de alguien como él, y eso significa hablar sobre su contexto de vida también, es decir, hablar sobre la historia muy compleja de Polonia en el siglo XX. No me ayudó, pero siempre me fascinó este libro, y leí ampliamente sobre la historia polaca del siglo XX, y por eso sentí que podía hacer algo así, porque era un plan de trabajo. Pero para mí, y lo que debería mencionar aquí, que él era el esposo de su esposa, sorprendentemente para un sociólogo, pero no sorprendentemente para historiadores. Su esposa publicó solamente dos libros, pero son libros muy importantes para Polonia y para la historia judía. Su primer libro, sus memorias sobre su experiencia de vivir en un ghetto en Varsovia, fueron muy importantes y muchos historiadores en su análisis de ese periodo trágico. También publicé un artículo sobre su colaboración intelectual, sobre su colaboración, que no solo son dos libros, pero este es uno de los más importantes libros de Bauman, modernismo y holocaustos. Y incluso si esa conexión es mencionada de Bauman en la introducción, y después no ves realmente esa conexión, hay muchas conexiones, y hablé sobre eso. En mi libro no hay mucha información al respecto, lo desarrollé posiblemente en un artículo académico. Es una biografía, el tipo de biografía es la vida en el campo. Así que tendrás mucha información sobre su vida, y también sobre su vida privada, porque tuve la posibilidad de entrar en la esfera privada de su vida a través de sus escritos. Así que estas son las interacciones, pero no una interacción en cara a cara, sino la interacción entre la vida de Bauman y el contexto institucional, así que la interacción con las instituciones, y después con toda la historia y la política. Yo aclaro que Bauman estaba en una posición subalterna, y probablemente en los Estados Unidos, esto es desafiante, no en la comunidad académica, pero la posición subalterna no es solo sobre tu color de tu piel, lo que es frecuentemente es... No, no, a veces una posición subalterna... ...a veces una posición subalterna... ...a basic element de subalternidad es discriminación. Y Bauman was born in a Jewish family, which at that time, he was born in 1925, in western Poland, in Poznań, which at that time, that means that he was absolutely belonging to subaltern group. I did the second interview with Bauman in 2015, the first I did in 2013, and in 2013, it was only about his work, because at that time, I had in my mind only one chapter of the book, devoted to different sociologist careers. So that was my first idea. But starting my work on Bauman, I saw that I will never be able to cut only 30 pages devoted to his career, so I decided to write this book. So in 2015, Bauman told me that he had a very banal life, and he told me also that someone else is writing my biography, so this is not need for another one. But I still persisted, because I knew that this other person was not a person who read Polish, and it was Kit Tester actually, with whom I had very short, unfortunately, but very important academic friendship. And Kit Tester just abandoned his project, and he gave me the material, because of this complexity of Polish history, and also he was not able to get into our archives and read Polish, so it was also a methodological obstacle. Bauman was against the idea that the biography determined his work, but it is absolutely wrong. He was wrong here, and my book is certainly the proof how he was wrong. But he was not wrong 100%, because when you will get into his private text, you will see that he is emphasizing exactly that his life was very important to his intellectual development. He was very lucky, because family trusted me, and I've got the access to his private text. Those private texts will be published also as a book, so I could cite those fragments without the, you know, limits, but now it will be published without any other interventions, only pure notes, and this is the title of this book, that is my life, and it will be published by Post-Printing Press in 2023, in August, in English first of all, and I've got the other translations. Now, I did not only, I rely only on this, obviously. I was able to provide the historian work, and I think there were archives, but the most important, I carve, but the most important, I carve, was the archive, the institution, the archive, the institution, the archives of secret services, and it's a very rich place, that's very rich, you know, because the secret services, I like to talk about it, and for a historian who is working on a biography, this is a dream, and I, you should be very careful using this, but I love, because much of this information, not necessarily is real, with other sources, as well as with other sources, there is a lot of collaboration, into someone's life. I was talking about this, I was helped by Mariusz Finkerstein, Barbara Cobalt, Jack Palmer, Jack Palmer, Wanda La Crump, and after, they helped me talk about what this data means, and here, you have very few pictures, and I should explain what that is. but, speaking about, and just speaking about, in, in, interwar Poland, what is happening in Poland, in Poland, a people, and this picture, is a picture, presented in the, anti-semitic journals, which was one of the, anti-semitic journals, one of the most popular journal, interwar Poland, and this is about the democra, which is a whole large, Jewish population, and, in different areas of Poland, and, Bauman is born, in, most western part, in the, most western part, of Europe, you have Poznań, I don't know if you can see, but, most western part, immediately visible, that the number, of Jewish population, was very small, in Poland, 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 in the Older, who was, in Poland, who was, who was, in the perquè, in the university, the challenges, from this project, were big, how to write, about 91 years of life, to her life, to her life, and this life, to her life, was very, a very long story, vivió momentos muy turbulentes en la historia de Europa publicó 85 libros miles de textos y hay muchos escritos escritos sobre Baumann uno de ellos por ejemplo aquí publicado por la persona aquí presente y se han traducido varios idiomas hay miles de documentos también que tuve que revisar aparte vivió en cuatro países en Polonia en la Unión Soviética Israel y en el Reino Unido entonces originalmente pensamos un libro de 300 páginas es suficiente después dijimos no, vamos a 500 la versión en polaco es 25% más grande porque allá el editor polaco dijo no vamos a hacer ediciones, todo lo que escribiste vamos a publicar ahí el reto fue esta imagen tan polarizada que tiene Baumann por un lado lo consideran como un gurú y el otro lado como el demonio comunista es un libro académico pero para una audiencia más global yo intenté poner detalles académicos porque a Baumann se le acursan de muchas cosas y yo quiero explicar por qué esas acusaciones son infundadas y quiero justificar mis comentarios pero el lenguaje espero que la traducción al español funcione muy bien el traductor es un mundo muy famoso y estoy muy contenta con la elección de la casa editorial en fin ¿qué podría pienso yo ser el inicio de un nuevo entendimiento del trabajo de Baumann después de haber leído el libro que la gente lo vea diferente? Ahora, no voy a hablar acerca de cada uno de los capítulos quiero comentarles que estos capítulos que están en amarillo hablan acerca de su posición como subalterno es decir una recopilación de su vida como refugiado y sus experiencias personales de esa época vamos ahora a presentar el concepto de la mixofobia aquí hay una cita de su libro no voy a leerlos todo finalmente les voy a dejar el powerpoint pero en esencia mixofobia contrario a la mixofilia el concepto surge también del término griego mix de una mezcla de una combinación filial sería cuando uno recibe abiertamente aquello que es una mezcla cultural eso es mixofilia gente que le da gusto conocer culturas diferentes vivir dentro de otros ambientes culturales por otro lado la mixofobia es lo opuesto es odio rechazo y repudio de la cultura diferente por ejemplo si las personas blancas que solo quieren llevarse con gente blanca de su clase cultural en una burbuja cultural en mi opinión ese es el problema más grande de esta primera parte del milenio somos sociedades muy segregadas autosegregadas quizá y muy hostiles hacia los otros las categorías mixtas y que están aparte muy marcadas muy fragmentado ya después hablaremos acerca de cómo este concepto es muy relevante en la actualidad y qué bueno que vamos a hablar de este tema me da gusto que podamos hablarlo aquí en la Ciudad de México que en mi cabeza siempre había sido Ciudad de México ese es el lugar que no sé si siga aplicando si digan ustedes o no pero yo tenía la idea de que México tuvo unos periodos de historia que se abría la diversidad enormemente por lo menos esa es la idea que tenemos historiadores y académicos de México qué pasa entonces con esta actitud de mixofobia en la sociedad polaca una de las cuestiones más importantes de la vida de Bauman fue la atención que compartía entre su identidad porque él siempre se sintió que era un polaco judío como pueden ver esa es una identidad mixta que la abrazaba esto es algo que la gente mixofóbica evidentemente te va a descartar a ver elige o eres judío o eres polaco no puedes ser los dos y Bauman siempre dijo y soy los dos y si esto te causa un problema pues es tu problema no es el mío entonces aquí vemos como la mixofobia afectaba como se trata de usar como un arma aquí utilizo el concepto de 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 sociólogo de Chicago que hace 100 años habló acerca de las etapas en ese famoso paper de 1945 de las contradicciones de las etapas hablaba de cómo la sociedad te percibe te ve el ambiente de Bauman cuando él vivió en Polonia frecuentemente rechazaba esta percepción de los judíos polacos diciendo no es judío es polaco eso es muy importante y justamente en mi libro yo siempre estoy trazando como a pesar de que hubo cambios de ambientes él vivió en varios países y transicionamos el periodo de la entre las guerras en diferentes ciudades capitales diferentes culturas cada vez los gobiernos más orientados hacia la derecha y el partido fascista el partido nación demócrata estaba en ascenso con unas actividades muy antisemíticas entonces había rechazo de los partidos políticos de los gobiernos y después de la segunda guerra con el régimen comunista llegó la dictadura comunista no fue un régimen fue una dictadura y qué pasó ahí también rechazo una sociedad democrática pero en diferentes partes del gobierno también inclinados a la derecha este tipo de posicionamiento también era de rechazo y entonces a pesar de los diferentes tipos de regímenes aquí la mixofobia siempre estuvo presente de una u otra forma esta foto es de Bauman cuando tenía 13 años probablemente aquí con su mamá no es su perro ellos no podían tener perro porque si tú tuvieras un perro tendrías que salir a la calle y demás a pasearlos y de niño Bauman frecuentemente como lo buleaban en la calle por ser este judío perdido en un barrio donde no pertenecía no salía aquí hay un extracto de su diario 50 páginas que él escribe como de cartas a su familia para sus hijos y nietos sobre todo para contarles la historia personal de su vida de cómo fueron sus papás su familia para que su familia supiera más de él y entonces fíjense cómo esta visión que tenía él de la discriminación que sufría lo impactaba profundamente en sus emociones porque él escribe esto en 1986 ha pasado ya muchos años después del hecho y sigue doliéndole es por tanto una evidencia de cómo vivió el rechazo social sufrío esta experiencia de discriminación racial étnica muy fuerte en la escuela la palabra discriminación es la forma políticamente correcta de hablar algo que es realmente discriminación racial no sea étnica sino discriminación racial no nada más lo buleaban sus colegas en la escuela sino también en la secundaria en una escuela de élite una de las mejores de Polonia ahí tampoco sacaba buenas calificaciones porque había una discriminación racial contra él él decía que en ese salón de clases porque aparte recuerden ustedes que los estudiantes judíos no podían sentirse junto con toda la clase sino que más bien tenían que sentarse en las bancas reservadas para el gueto es decir alejados fuera y no convivían y en las universidades a veces ni siquiera los dejaban sentarse tenían que tomar la clase parados era una práctica de segregación que se implementó a mediados de la década de 1930 antes de la guerra entonces es importante recordar estas cuestiones este enfoque de mixofobia fue muy fuerte en Polonia en ese momento y lo que es importante recalcar también no es esa regla que ponían las escuelas que ponía el ministerio de educación sino que más bien era como de abajo hacia arriba era la sociedad los estudiantes los padres exigían esa segregación y después las escuelas y los gobiernos seguían los profesores no se oponían a estas prácticas de segregación otra cosa importante que es una confirmación de la identidad de Pauman fue su pertenencia al que es un movimiento social muy importante en Polonia entre los periodos de la guerra porque es importante porque frecuentemente la gente le echaba en cara este punto era digamos la ala para jóvenes del partido comunista él había partenicido en el movimiento socialista idealista para preparar a los jóvenes para que fueran a Palestina en ese momento ese era el objetivo y él sintió que hay una descripción muy bella acerca de cómo se sentía en ese momento de su vida se sintió que y lo voy a citar se sintió que por primera vez era normal tenía 13 13 años y esa era su aspiración la primera vez en su vida que se sintió normal por eso es que Bauman tiene un entendimiento tan profundo de toda la población que sufre discriminación afrodescendientes indígenas gente gente del norte de África siempre que hay discriminación en la sociedad Bauman podía entenderlo fácilmente puesto que nació como parte de esos grupos y sintió se sintió por primera vez normal a los 13 y nada más dos veces a la semana cuando iba a las actividades de este grupo de jóvenes no era todo el tiempo que se sintió normal eran esos ratitos de su vida donde se sentía parte de un grupo aceptado Bauman acerca de los grupos subordinados y la sociedad polaca comentaba que después de un periodo largo de esclavitud y de presiones en el estado se empezó a trabajar más bien para que fuera un instrumento para subordinar a la gente que no era totalmente polaca o que no compartiera la cultura o la religión había un señalamiento y se volvió un instrumento para fomentar la otredad y para privarles de los mismos derechos a la autodeterminación que la presencia de la política polaca buscaba promover para todos menos para ellos esto que tienen aquí es la portada del libro mi vida en fragmentos de Sigmund Bauman ahora voy muy rápidamente recontatándoles de su vida él conoció por primera vez el miedo cuando lo guleaban pero también porque empezó la segunda guerra mundial en esa época cuando él habla acerca de refugiados es porque él fue refugiado varias veces y por diferentes circunstancias aquí por ejemplo una situación clásica de la guerra hay bombeos hay una separación de los miembros de la familia en la huida y así fue como él tuvo la experiencia que fue muy importante para él al ver cómo sus padres madres eran humillados por los poderosos en ese momento los niños cuando ven que a sus padres los pueden violentar se vuelven muy vulnerables se vuelven adultos también se hizo muy consciente de la estigmatización porque tenía que usar el parche amarillo antes de escapar a la Unión Soviética también tuvo una situación provisoria muchos años vivió sin saber dónde iban a conseguir el alimento la protección de la familia siguiente punto de viñeta pues él tuvo suerte porque él siempre estuvo con sus papás en la Unión Soviética casi todo el tiempo y su familia tenía trabajo fueron de los afortunados y en mi libro yo trato de enfatizar que él fue recibido por una parte pues de gente trabajadora en Rusia que los acogieron bien tuvieron suerte de caer con gente buena que los apoyaron y les dieron la bienvenida en esta situación de guerra también él tuvo otro tipo de experiencias porque cuando fue a la escuela lo trataban por primera vez ahí como un estudiante bueno en esa época en la guerra en la Unión Soviética fue cuando lo reconocieron como un estudiante valioso polaco y que nadie le preguntaba nada más acerca de tu religión nada no su brillanteza académica brilló por su propio valor y ahí fue muy feliz fue una época feliz para él a pesar de que había una guerra ya después de que entró al ejército la Unión Polaca o la Unidad Polaca del Ejército Rojo ahí se volvió un funcionario a cargo de la propaganda pero también era un soldado o sea que luchó en la artillería y en la parte de Polonia de Polonia oeste lo hirieron dos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial después de la guerra su unidad la incorporaron a lo que llamamos el cuerpo de seguridad interno del gobierno ahí él estuvo a cargo de educar soldados entrenarlos no les enseñaba cómo tirar en los campos porque aparte fue un puesto que tuvo muy brevemente solo dos meses él participó en algunas batallas pero cuando no estaba en la guerra siempre estaba en la oficina o en el salón de clases trabajando con estudiantes para que pudieran leer a Lenin a Engels para que la ideología de ellos fuera digerible para gente que no conocía y aparte trabajaba con gente que ni siquiera sabía leer por eso es que yo digo que él era tan talentoso en explicar sobre todo en el último periodo de su vida intelectual sus explicaciones eran muy sencillas muy claras de fenómenos muy complejos para todo tipo de públicos también fue miembro de la élite después de la guerra se volvió miembro de una institución prestigiosa se unió a la universidad de Varsovia cuando lo corrieron del ejército se casó en el 48 con Janina Baumann tuvieron tres hijas y en ese momento de su vida tuvo una vida intelectual muy rica ellos fueron parte de la inteligencia y Janina después de la segunda guerra mundial trabajó para la integración de la nueva sociedad israelí bauma la convenció de que su lugar era aquí en polonia que aquí se podía reconstruir un país sin discriminación sin antisemitismo una sociedad socialista que no había que ir a israel que su lugar pertenecía en polonia no en israel no en ningún otro lugar él viajó mucho para los 60 su sueño de poder legitimitarse en un solo lugar se materializó de cierta forma pero el antisemitismo no se había acabado lo llamaron sionista en el documento de los servicios secretos podemos ver que a pesar de todo su trabajo lo espiaban se le sospechaba que era una persona que no era leal al gobierno polaco por sus orígenes judíos siempre lo trataron como un indeseable como un judío que de alguna forma iba a acabar traicionándolos a favor de israel o pues que iba a traicionarlos políticamente acuérdense como era la situación en esa época del 45 al 68 el partido laboral el partido de los trabajadores toda esa tensión con los regímenes con los gobiernos con las discusiones democráticas que eran inexistentes lo único que tú podías hacer es que si tú eras miembro del partido que estaba en el poder pues tenías que trabajar en el partido y él estuvo en el partido mucho tiempo en el 68 en enero ya después de unas políticas antisemíticas muy fuertes del gobierno y de la televisión pública ahí fue cuando ya decidió que iba a abandonar al partido y empezó a pensar en mudarse a migrar fue hasta marzo 68 que en comparación con otros lugares incluyendo aquí la historia de México 68 aquí bueno la revolución estudiantil eso fue la época en la que él pues le acusaron de que estaba corrompiendo el marxismo con burocracias y bueno ese tipo de movimiento lo agitó la propaganda y finalmente tenían unos tintes antisemíticos muy fuertes muy pro Israel el gobierno presentaba a los estudiantes como si fueran miembros de minorías judías peligrosas subversivas y empezó a haber pánico social instigado por el estado mismo pero que la sociedad aceptó y abrazó grandemente entonces por eso es que por lo menos 15 mil personas tuvieron que salir de Polonia no queda clara cuánta gente fue no hay estadística pero se les obligó a dejar sus empleos sus hogares a toda esta población judía y de acuerdo con la ley internacional y la ley polaca lo que hacía el gobierno era ilegal y ahora sí lo hicieron otra vez fue un refugiado pero en ese momento ya era el padre de familia fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar regresar a esa situación de ser un migrante fue una experiencia otra vez muy traumática para él con su esposa pidieron el permiso de poder y de hecho aquí la imagen que tienen ustedes como vamos aquí el día de hoy la compartió la hija Lidia Pauman la más joven de sus hijas cuando estaba tramitando su ciudad permisos para que se les considere apátridas y pudieran viajar a Pauman no les permitió regresar hasta el 88 del país y esa era esta buena lista no era de los primeros pero lo que pasa es que era alfabético no es que hubiera sido el enemigo más grande del estado aunque sí en el 68 sí su nombre sí acabó en ese momento se le acusaba como que él estaba incitando los disturbios en Polonia eso fue en la primera parte de su vida su segunda vida la segunda parte de su vida fue la vida como exiliado quizás no tanto en Israel porque durante su estadía corta de casi tres años en Israel al inicio la familia pensaba que se iban a quedar ahí para siempre pero la situación no fue muy buena la situación política si conocen un poco sobre lo que pasó en 68 69 y 70 esta actitud abierta hacia ser binacional o multinacional un estado binacional o multinacional incluyendo la población árabe empezó a perder vigencia y la política nacionalista surgió y predominó entonces desde ese punto de vista no era un lugar para que él permaneciera ya que su idea era siempre no dividir a la gente no introducir el nacionalismo y esto es algo que él detectó como un pensamiento muy peligroso en la vida y lo peor para la sociedad actual porque somos ciudadanos del mundo así que él habla sobre esta cómo podemos vivir cuando estamos afuera en nuestro país y él dijo que el exilio te roba la identidad y también te roba la confianza y también la fe de que lo que habíamos reconocido como verdad es verdadero y debido a esta fe nocible como un escudo protector del conocimiento de lo que es verdad y lo que tarde o temprano la calidad de refugiado nos roba incluso de nuestros conocimientos entonces es una declaración muy importante de Bauman las cubiertas de sus libros donde habla de refugiados y espero que en esta presentación tan breve les convenza de que él realmente no solo tiene el derecho de hablar desde la perspectiva de un subalterno sino también tiene el derecho de hablar sobre los refugiados entonces él habla sobre esta consecuencia moral de la división entre nosotros y ellos y en este libro La modernidad y el holocausto suscita un excelente artículo de Hughes un artículo muy breve del 62 donde se refiere a esta división y como la sociedad mixofóbica delega a algunos grupos a resolver el problema y una de las muestras de esto fue el holocausto así que voy a referirme un poco al final de mi ponencia a cómo podemos utilizar este enfoque este enfoque del trabajo de Bauman en como yo uso esto en mi trabajo sobre los refugiados en Europa hice una etnografía en el sur de Italia pero estoy trabajando con personas que activamente investigaban y eran activistas en la frontera occidental de Europa de Polonia no estoy hablando de los refugiados de Ucrania con la guerra con Rusia contra Ucrania y lo que ha sucedido ahí porque fue impresionante una ilustración impresionante de la mixofobia de Bauman de este término de este concepto de Bauman y nosotros como sociedad polaca le dimos la bienvenida alrededor de 4 millones de refugiados en un periodo muy breve es algo que nunca había sucedido anteriormente proporcionalmente si ven 56 punto algo millones de personas recibiendo 4 millones de personas en un ámbito de 3 meses es una cifra extraordinaria y no tenemos problema con esto la sociedad civil no el gobierno la sociedad civil abrió sus puertos adoptó a familias a los niños a las mujeres los acogió durante los primeros meses de la guerra y a la vez unos dos meses antes habíamos tenido 100 refugiados de Afganistán y de Siria conocen la situación en esos países esas personas llegaron de Bielorrusia quedaron atrapados por la revolución la propaganda de la información información de que rápidamente irían a Rusia y que serían asilo político debido a que venían de territorios en guerra y lo que sucedió es que en la frontera polaca en ese lugar ese es el bosque el bosque blanco se llama se rechazaron a esas personas por parte de los guardias de la frontera y cuando los activistas protestaron el gobierno introdujo una ley específica que creaban esta franja que decía no accesible para gente que no viva aquí y todos los investigadores trabajando en el tema de la migración se involucraron no todos pero algunos de ellos se involucraron en ayudar a los activistas trataron de ayudar a esas personas porque era un número enorme de niños y mujeres que eran parte de esta población no era una inmigración regular como la que conocemos en los lugares donde la mayoría son hombres aquí eran familias completas entonces los soldados polacos los rechazaron incluso aunque fueran contra de todo tipo de leyes europeas internacionales lo estaban rechazando por buscar ayuda por buscar refugiados que eran refugiados y no les daban esa categoría fue un momento muy malo en donde se criminalizó a los activistas y a los investigadores vemos cómo la mixofobia aquí funciona por un lado podemos acoger cuatro millones de personas y por otro lado 100 o 200 personas causarán un problema pero ¿por qué? evidentemente porque no se nos parecen porque no son blancos no son cristianos algunos sí eran cristianos hemos hecho y hablan un idioma diferente el ucraniano es cercano al polaco nos podemos comunicar así que hay varios elementos pero más que nada antes que nada podemos decir que es el resultado de la propaganda del miedo y esta creación de dos categorías de que los otros estaban contra nosotros y la sociedad siguió respondió a estos argumentos de la propaganda y no solamente es el caso de Polonia lamentablemente es el caso de otros países europeos en donde en vez de lidiar con el fenómeno de los refugiados es un momento de locura y el problema es que la distribución de financiera de los beneficios que los trabajadores contribuyen al crecimiento de la sociedad así que hay algo que no funciona bien aquí y estamos totalmente en una modalidad reactiva reaccionaria estamos reaccionando de forma agresiva a una situación de una devastación de los derechos humanos los derechos humanos solo se le aplican a los blancos y es algo que no se habla no se dice no se reconoce el entendimiento de Bauman de la división en diferentes grupos es un concepto muy importante así que como sociólogos necesitamos tenemos la obligación antes que nada de ayudar a esa gente o los investigadores que están en una situación precaria y peligrosa porque están en contra de la ley actual incluso si la ley es ilegal con respecto a la ley internacional entonces tenemos que comunicar sobre la situación en la que están yo no sé cuántos de ustedes conocen la situación de esta situación fronteriza en Europa y como Europa como Federación de Países se comportó con estas personas porque esto de hecho es una violación del Acuerdo Ginebra y tenemos la intención de darle lección a otros países sobre respetar los derechos y no lo estamos haciendo dispensenme me parece que esta es una situación de emergencia y si la situación no se vuelve más trágica es debido a los activistas así que tenemos que fortalecer a la sociedad civil y reconocer las acciones de los activistas para poder enfrentar y lidiar con este problema esto es muy importante por eso necesitamos a Bauman porque no hay muchos sociólogos o muchos intelectuales o pensadores que argumenten que el problema es estructural que no es como la crisis nórdica de refugiados no es esto no tenemos una crisis de refugiados sino que es nuestro sistema nuestra sociedad la que está en crisis el sistema actual estamos enfrentando un caos y tenemos que reflexionar en grande para poder escapar de esta situación tan trágica así que eso es todo lo que tengo que decir por lo pronto y me gustaría agradecer a todas las personas que contribuyeron a este seminario los organizadores Maya Víctor la primera persona que seleccionó César Cisneros de Chile y todos los colegas involucrados en este evento hoy me gustaría agradecer a Leslie Pascoe y a Flor Montero los autores gracias apreciarían que la gente pueda escuchar esto en español y también la gente que ha apoyado mi trabajo entrevisté a los familiares amigos colaboradores de Bayman y también quiero agradecer a los lectores de mis manuscritos también a mi esposo que siempre colabora conmigo en este proyecto van a ver cuatro cubiertas de libros la traducción en inglés en portugués en polaco y coreano francés va a salir en septiembre así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias Isabela por compartirnos un poco de este enorme trabajo que has hecho metodológico de fuentes para elaborar esta etnografía biografía de Sigmund Bauman y presentarnos algo de esta tensa relación y no directa y no lineal relación entre la vida y la obra la vida y la obra no se relacionan generalmente sino como bien dices hay elementos que ayudan a explicar la obra que ayudan a entender la sensibilidad que tiene Bauman sobre ciertas temáticas sobre los grupos subalternos sobre los perseguidos y también este reconocimiento de estar siempre en una postura de una identidad que está en riesgo y una identidad que está en transformación o que es impuesta por otros grupos y creo que eso es bien importante para hoy en día y para entender este concepto por el que cierras el término de que es impensable sin pensar en identidades muy endurecidas muy cerradas casi carcelarias a veces y que nos ayuda también a pensar como nos invitabas al principio a este cambio que hay en México en la relación que se tiene con la migración con el refugio un cambio doloroso y desplazante no solo para las autoridades sino también para la población que se encuentran con estos otros distintos pero también muy similares y que eso también es muy difícil de reconocer lo similar en aquel que queremos construir como totalmente ajeno bueno sin más muchísimas gracias de nuevo y nos da muchos elementos para comprar y para leer este trabajo que ya está traducido me parece desde el año pasado al castellano por Editorial Paidos sin más le doy la palabra a César Cisneros Puebla bienvenido César voy a leer una breve reseña curricular César Cisneros Puebla actualmente enseña e investiga en la Universidad de Tarapacá en Chile se desempeñó como profesor de Sociología por más de 30 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa imparte clases de métodos cualitativos y ciencias sociales y epistemología de las ciencias sociales el profesor Cisneros ha sido profesor visitante del Instituto Internacional de Metodología Cualitativa de la Universidad de Alberta en Canadá de 2001 a 2003 en el proyecto RedCADCAS de la Universidad de Zurich en Gran Bretaña en 2008 y también en el Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Habsburgo en Alemania entre 2015 y 2016 entre otras universidades que ha visitado es autor de la versión en español de los programas Atlas T Max Gda y Kudia Miner y del software Interact así como de sus respectivos manuales fue revisor del programa de español de En Vivo es asesor del campo de investigación y de cómputo cualitativo en Sudamérica y hoy nos va a compartir la presentación titulada el esfuerzo biográfico de Wagner sobre Baumann y su obra sin más le paso la palabra al doctor César que nos acompaña a distancia agradezco profundamente a ustedes por haber organizado estas conversaciones baumanianas porque me parece a mí que es una gran oportunidad para ver no solamente el legado de Baumann sino también el gran esfuerzo realizado por Isabella y lamentablemente la versión en español no se ha distribuido en México todavía y eso no es una responsabilidad nuestra sino que es la responsabilidad de la casa editorial pero esperemos que todos los obstáculos se puedan trascender en los meses por venir así que yo decidí hablar sobre los esfuerzos biográficos de Isabella ¿saben por qué? porque por lo que yo recuerdo Isabella yo te conocí a ti en el año 2006 en Urbana en la Universidad de Illinois porque estuvimos dando presentaciones en ese Congreso Internacional sobre Indagación cualitativa que ha sido que se efectuó en esa universidad que se efectúa anualmente en esa universidad hasta la fecha recuerdo que el título de la presentación de usted en ese Congreso no solamente fue en el contexto de este gran Congreso que unió a un grupo de más de mil personas y por esto es muy importante para usted y para mí compartir esta idea con toda la audiencia porque recuerdo que aunque ese gran público usted y yo participamos en el simposio organizado anualmente por la Sociedad Internacional para el Estudio del Interaccionismo Simbólico la ponencia de usted en recuerdo que fue una sesión muy especial y se acuerda usted de que usted presentó una ponencia sobre la realización de la investigación para comparar lo profesional el perfil profesional de los médicos en comparación con el violinista virtuoso recuerdo bien recuerdo su ponencia no recuerdo la mía para mí fue una gran oportunidad para conocerla y debido a que después de eso en el año 2006 tuvimos la oportunidad de hablar en otro congreso no en ese porque no volvió a regresar a Urbana pero nos conocimos en la Asociación Europea de Sociología en su congreso y sobre todo en el área de indigación cualitativa ¿por qué? porque usted y yo somos investigadores cualitativos no es así usted y yo hemos estado trabajando por varios años en la indigación cualitativa en este campo de investigación y por este motivo yo decidí como compartido por Whatsapp hoy en la mañana me gustaría a mí hacer una pequeña intervención sobre cinco puntos el primer punto me gustaría hablar y compartir con todos ustedes ahora que he emocionado de qué manera conocí a Isabela Wagner y por este motivo me da mucho gusto de que mis colegas en México tengan la oportunidad de tener la presencia de ella en la universidad mi primera intervención va a ser sobre usted y su carrera como etnógrafa en segundo lugar me gustaría hablar sobre sus intereses en Herbert Hughes que ha sido muy importante ese me lleva al tercer punto que va a ser sobre algunas de las críticas que se han realizado por parte de Gary Allen Fine sobre las diez mentiras de los etnógrafos recuerdo esto muy bien y también recuerdo como usted ha hecho otra presentación basada en su libro sobre Bauman sobre la violencia de Bauman sobre el riesgo de la falacia biográfica eso es muy importante eso es muy importante porque como usted ha resaltado en su primera diapositiva usted es etnógrafa y mi último punto hablar un poco sobre llevar la atención de mis colegas mexicanos sobre Bauman y la tradición judía de la memoria porque yo sé que hay temas específicos que se han desarrollado dentro de la opinión pública mexicana sobre por ejemplo Enrique Krause que ha estado escribiendo en el libro más reciente que el público se refiere a Espinosa y algo de México no lo entendí pero pensé sobre la discusión sobre los esfuerzos geográficos y su relación con las ciencias sociales así que brevemente recuerdo la recuerdo usted Isabela porque el título de su tesis de doctorado fue muy importante en algún momento usted decidió publicar la elaboración de este proceso la producción de la excelencia y recuerdo debido a que tengo ese libro y esto me me dio ideas específicamente inspiradas en usted en la mente maestra el virtuosismo en el campo de la música porque recuerdo que compartí con usted en algún momento tengo una frustración porque yo traté de hacer música y en ese libro agradeció a su hija y a su hijo mencionó esto y entrevistó más de cien violinistas usted preparó este libro y también recuerdo bien que uno de los interaccionistas simbólicos más importantes en el mundo fue parte del comité de Hawick Becker él leyó su libro su tesis esto para mí implica y por eso yo quiero compartir con el público que usted como etnógrafa tiene una presencia muy importante muy prominente en el campo de la etnografía es decir no es usted socióloga una socióloga que no ha sido reconocida como una buena productora de conocimiento y también después de su libro sobre el virtuosismo usted asistió a diferentes congresos hablando al respecto usted ha estado produciendo también muchos artículos muchas discusiones excelentes sobre uno de déjenme decirlo de esta manera una de las american creative sociólogos uno de los sociólogos americanos más creativos que es Everett Hughes Everett Hughes cuya presencia dentro de la sociología latinoamericana no es nada nadie en cualquiera de los países hispanohablantes está hablando sobre Everett Hughes aunque Gozman que es muy ampliamente conocido por doquier Gozman dedicó tiene una gran deuda con Everett Hughes Everett Hughes es el líder del interaccionismo simbólico y está conectado de forma muy específica con lo que se llama la sociología dramaturga y eso para mí debido a que usted ahora está en México es importante hacerle saber a mis colegas de que como etnógrafa pero también como socióloga usted ha estado haciendo importantes contribuciones sobre el legado de Everett Hughes que es uno de los líderes del interaccionismo simbólico con respecto al campo profesional con respecto a todas las discusiones sobre cómo los perfiles profesionales están definiéndolos espacios públicos por ejemplo y eso para mí es importante y es una de las cuestiones que me gustaría resaltar en esta oportunidad sin embargo pensar en usted como una buena etnógrafa y no solo una buena etnógrafa sino una de las etnógrafas que por ejemplo no solamente de Polonia porque yo recuerdo que usted ha estado produciendo diferentes contribuciones en sociología en revistas de sociología cualitativa publicada por diferentes universidades déjenme compartir con ustedes de que hace unos minutos Christoph Conetti me envió un mensaje por Messenger y compartí con usted que usted está en México y le di a él la liga de Zoom para que se conecte pero veo que no se conectó pero algunas de esas discusiones en el campo de la etnografía a veces son muy específicas una de sus primeras diapositivas de hoy fue sobre cómo Bauman se le reconoce en Europa pero cómo Bauman se le reconoce en el sur global pero también cómo se le reconoce en Polonia no es así en algún momento permítame decir en esta discusión sobre Bauman las conversaciones baumanianas que por ejemplo Hughes y sus trabajos de usted sobre la etnografía no es algo ampliamente conocido o discutido en países de habla hispana y aunque mi interés es pensar sobre su destino profesional por así decir a mí me parece que su destino como etnógrafa ha cambiado debido al esfuerzo que usted realizó de analizar de forma biográfica las contribuciones de Bauman cada vez que usted mencionaba han mencionado en diferentes escenarios que cuando usted empezó este proyecto usted necesita decir yo no era baumaniana yo no era baumanista es decir usted no era una seguidora de Bauman no es así y eso es importante hacer notar a mí me parece que es importante resaltar esto pero déjenme conectar la discusión que usted realizó es como un viraje un punto de viraje que usted ha vivido en su propia vida un punto de viraje en donde usted dice muy bien soy etnógrafa pero ahora estoy haciendo un trabajo biográfico y eso es importante para mí y por esto decidí hablar un poco sobre las 10 mentiras de la etnografía que fue producida hace años por Alan Fein nada más para compartir con nuestros colegas en la UNAM y en UAM en México permítanme aquí tengo mi lista y recuerden por favor que en algún momento el onógrafo tiene algunas virtudes no es así es decir tiene un cierto virtuosismo también el etnógrafo la etnógrafa es generoso es amable es amistoso pero también el onógrafo tiene que ser franco honesto no es así y en yo sé que su actividad como etnógrafa estas virtudes son ustedes las reúne no solamente personalmente sino también sus contribuciones hablando sobre las necesidades técnicas el área Fein dijo que el etnógrafo es preciso pero el etnógrafo también es un obstruzir no obstruye pero también debe ser muy observador observadora no es así y cuando pensamos sobre nuestra nuestro ser etnógrafo como etnógrafos tenemos un ser etnográfico no es así y usted Isabela como ser etnográfico usted es justa usted en cierta forma practica su práctica literaria su estilo de escribir pero también es muy cándida todas las actividades de etnógrafa de etnógrafa estas 10 grandes temáticas que cualquier etnógrafo debe de enfrentar debe de reunir pensando desde el punto de vista de Alan Fein y por favor recuerden que en la década de los 70 él dijo estos pueden ser mentiras el etnógrafo puede ser mentiroso sino abarque estos diferentes puntos no es así regresando a este punto cuando decidí decir que pensar en términos de estos 10 riesgos de ser etnógrafo cuando Isabela Wagner decidió avanzar en sus esfuerzos hacia el campo de la investigación biográfica hacer narrativas biográficas crear una biografía pero para mí es muy importante como interaccionista simbólico esto es muy importante y el público podría preguntar ¿por qué César? ¿por qué estás pensando en eso César? porque si recuerdan bien una de las definiciones más precisas de la interacción simbólica proporcionada por Strauss en la década de la recenta fue psicología social debe de ser la conexión entre la biografía y la sociedad ¿no es así? el interaccionismo simbólico es hacer investigación biográfica e investigación etnográfica en algún momento también si estoy creando una metáfora de esto alguien puede decir bueno así puede ser pero por favor recuerden y estoy seguro de que uno de nuestros colegas que podría estar conectado con se me olvidó el nombre de esta persona dispensen ¿cómo se llama? creo que apagó su micrófono ¿verdad? sin darse cuenta ¿alguien le podría indicar en el chat? ay perdón dispensen dispensen es que estaba tratando de recordar y una de las contribuciones para reflexionar y criticar y pensar sobre la falacia biográfica fue realizada por Bordier no sé si Bordier tiene una forma de pensar sobre cómo cualquiera de nosotros que tenemos interés en crear estudios biográficos debemos de cuidarnos de la falacia biográfica y esta falacia está conectada en algún punto con la forma en que como etnógrafo etnógrafa estás haciendo una biografía no es así pero esto es muy importante es muy importante porque aunque usted ha descrito en la tabla de contenido de este libro no es así y en la descripción usted ha procurado organizar una introducción para los colegas hispanohablantes porque hoy en día no tienen acceso a la versión en español me gustó me encantó la forma en que usted dio la presentación hoy porque conectó el esfuerzo biográfico en torno a Bauman con una situación actual en Polonia en Ucrania y el punto de viraje que están enfrentando de atravesar la etnografía y todos los esfuerzos etnográficos para estudiar de una manera baumaniana la migración los migrantes estudiar de forma baumaniana la exclusión estudiar de forma baumaniana la vida de los refugiados no es así y desde mi punto de vista esa es una contribución muy importante si estás de acuerdo conmigo Isabela si estás de acuerdo conmigo Isabela a mí me sorprende pero no solamente sorprendido sino con su cambio porque manteniendo el legado que usted tiene en tanto interaccionista simbólico de origen como interaccionista simbólica usando esta metodología usted está aportando esto a la investigación biográfica y eso para mí es de gran interés no solamente interesante sino también me llama mucho la atención es como wow ¿qué está pasando aquí? ¿qué está sucediendo en la mente de Isabela Wagner? ¿qué está pasando en la memoria de Isabela Wagner? ¿qué está sucediendo en el alma de Isabela Wagner? ¿qué está sucediendo en la inspiración de Isabela Wagner? y eso me trae a mi último punto bueno quizás me equivoque pero permítame decirlo de esta manera quizás me equivoque pero reflexionando sobre Bauman usted Isabela Wagner y la tradición judía de la memoria y yo quería mencionar debido a que soy mexicano y quiero estar presente en diferentes discusiones que se dan en México cada vez cada vez que Andrés Manuel López Obrador el presidente de México critica hace una crítica cada vez que el presidente mexicano discute en público sobre un intelectual público que es judío y que trabaja con la memoria como Enrique Clause ese punto para mí en esta oportunidad que estamos hablando con usted Isabela como interacción está simbólica pero también porque estamos pensando sobre Bauman es importante y permítame notizar por qué porque en algún punto estoy seguro y no sé si algunos de ustedes se especialicen en la tradición judía de la memoria pero solo para dar un ejemplo recuerden por favor que la gran contribución de los estudios en las ciencias sociales sobre la memoria todos son judíos todos ellos son judíos piensen sobre Isaia Berni piensen sobre Honoris Holbach que murió en Auschwitz y otros que se han conectado con esto que podría ser una un tema muy sensible de por qué la memoria es importante por qué las palabras tienen importancia por qué el pensar sobre el pasado es importante y en lo que a mí concierne yo entiendo que ese es el caso de la tradición judía ese es el caso de la tradición judía y es también el caso desde mi apreciación de su libro maravilloso Isabela sobre Baumann la forma en que usted ha escrito y la forma en que usted recuerda no está perdiendo su ser de etnógrafa sigue siendo etnógrafa y en tanto etnógrafa también va a estar haciendo diferentes contribuciones en otros campos es decir no puedo decir y déjeme plantearlo de esta manera yo no puedo decir ahora no puedo decir ahora a usted no le puedo decir que la biografía de Baumann se inspiró en Herbert Hughes en el legado de Hughes no puedo afirmar eso usted es una investigadora metodológica que manteniendo estos conceptos interaccionistas simbólicas está haciendo una contribución muy precisa sobre la necesidad de cómo es posible trascender la falacia biográfica que ha sido señalada por parte de se me ha olvidado nuevamente el nombre lamentablemente el sociólogo francés Bourdieu 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 sí Bourdieu recuerden que no solamente es Bourdieu es también la discusión en toda la pragmática crítica pero también en el campo de la análisis de la cultura crítica y todas las personas que han estado haciendo contribuciones y cómo estas falacias están presentes en los estudios biográficos no es así y eso es lamentablemente por las limitaciones del tiempo esa es mi contribución a esta discusión espero que algunos de estos puntos hayan sido una contribución al análisis que se va a estar dando a lo largo del día de hoy y permítanme nada más olvidar decir muchas gracias Víctor por haber organizado esta actividad gracias Maya por estar escuchando a mi llamado de atención a la posibilidad de tener la presencia de Isabela Wagner en mi país muchas gracias muchas gracias César por tu por tu comentario que nos mantiene en esta reflexión sobre metodología sobre las trampas de ciertos enfoques de las biografías o de cierta etnografía cuando no se tiene cuidado pero también recuperar las las tradiciones del pensamiento los orígenes de ciertas tradiciones de pensamiento y cómo se revitalizan hoy en día muchas gracias al final de la mesa habrá tiempo como me imagino para conversar un poco más a continuación vamos a escuchar la intervención del doctor Claudionei Claudionei perdón Vicente Casol de la Universidad Regional Integrada URI del Alto Uruguay y Misoes Campus de Federico de Westphalen Estado Río Grande Dosou voy a leer una semblanza Claudionei es doctor en Educación en Ciencias maestro en Educación y profesor de la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay y Misoes es integrante del grupo Biosofía son investigadores y estudios en filosofía y también añadiría que forma parte de una importante red brasileña de sociólogas sociólogos y filósofos que han dedicado su trabajo a la obra de Bauman entre ellos Joao Manfio Altair Albuto disculpen mi pronunciación y quisiera hablar de dos obras que vienen mucho a cuento de lo que vamos a platicar hoy en día de lo que estamos platicando hoy en día la primera es el diccionario crítico hermenéutico Sigmund Bauman que coordinó el propio Claudionei junto con Joao Nicodemos Martínez Manfio y Sidinei Pitán da Silva otra obra que nos gustaría resaltar en este mismo tenor es lecturas sobre Sigmund Bauman en la educación coordinado por Altair Alberto Fabero Karina Tonieto y Evandro Consalter sin más le comparto la palabra voy a hablar entonces nuestros nuestros saludos a todos todos y todas y también nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar en este evento tan especial abrazo a la amable y dedicada profesora Dora Amaya por la honrosa invitación y acercamiento con la doctoranda Sidlene Silva también una persona encantadora mis felicitaciones también a Víctor Alarcón y César Cisneros y también a la doctora Isabela Fagner por la obra y también acá en el Brasil la misma editora de las publicaciones de Bauman de las falas de los ensinamientos de hoy también doctor Cisneros no queremos macular la imagen de la profesora Maya que nos hizo una invitación tan generosa y tampoco comprometerla con nuestro portuñol pero haremos un esfuerzo para en este momento también aprender con este lenguaje que es encantador hablamos aquí en el sur de esta gran América con nuestra vecina Argentina con la República Uruguaya y la República Paraguaya es este idioma el que nos hace hermanos y hermanas también nuestros más sinceros agradecimientos y disculpas por los pecados que aunque no deseamos ciertamente cometeremos gracias a quien pueda corregir es parte del diálogo y también de las conversaciones baumanianas mi discurso o mejor mi pequeña charla o mi o mi o mi o mi fala como se habla en Brasil se explana a partir del siguiente tema la hermenéutica plural y el lenguaje educativo una lectura desde Sigmund Bauman pero queremos reflexionar fundamentalmente acerca de las formas de hablar y escribir que son educativas por el modo como nosotros y nosotras utilizamos la lengua el idioma como expresamos y formulamos las comunicaciones y como significamos como damos sentido a nuestros discursos a nuestras gramáticas pero este como no es fórmula no queremos acabecer o especular acerca de un método que se desarrolla pero desencadenar interpretaciones que ven la forma de escribir y hablar la forma de comunicar como una reproducción del colonialismo generalizado que se agreganta en América Latina en Brasil con un acento principal y ahí afecta a los menos poderosos política económica y culturalmente sin embargo las más numerosas personas rentes la gran mayoría de la población y por otro lado también una forma de comunicar y escribir que puede educar ser pedagógica por la forma en que trata los temas de género los temas feministas o mujeristas como nos dice Alicia Walker desde 1983 y como significa con impacto con actitud el debate cotidiano que debe darse en el sentido de emancipación y manifestación de la subjetividad en el texto en la comunicación en la forma en que construimos el lenguaje ya ensayamos un modo de educación que reproduce jerarquías y hegemonías o alertamos sobre la posibilidad de una educación histórico crítica que en Brasil es pensada por Bernabal Sabiani una pedagogía de la resistencia como la enseña Henry Giroux y también una educación atenta y que opera en sentido contrario a la oclusión mental en la propuesta de Sigmund Bauman y visualiza el horizonte de la dignidad humana como estamos en conversaciones baumanianas dejaremos una mayor profundidad para el texto que quizá podría componer algún material público con las otras contribuciones de este evento pero pretendemos esclarecer algunos movimientos de la construcción textual y mental de la reflexión que hacemos ahora primero explicamos aunque sea brevemente lo que entendemos por hermenéutica pluralizadora o hermenéutica sociológica de Sigmund de Sigmund Bauman porque es a partir de ahí que se abren posibilidades perspectivas de transcender o transgredir pensamiento único segundo segundo con como la hermenéutica pluralizadora o sociológica nos permite comprender posibilidades caminos distintos y de esta forma cuestionar las estructuras, las formas en que se constituye lo humano y la cultura. Y tercero, desde la pluralizante o sociológica, la hermenéutica, un método de análisis que nace dentro del paradigma de la ambivalencia. Que más apropiadamente se puede denominar paradigma de la plurivalencia, para percibir el colonialismo que se apodera de América Latina, específicamente de Brasil, con la imposición de una cultura patriarcal, hegemónica, violenta y dominadora, basada en la reproducción del viejo mundo. Greco-romana, judeo-cristiana y el centralismo neoliberal y capitalista de hoy. Europa como heredera de la antigüedad y de los Estados Unidos. En este punto, ponemos en diálogo el Bauman de la pluralidad con el pensamiento latinoamericano de la decolonialidad, especialmente con Enrique Dusserl. Los análisis de Enrique Dusserl y Sigmund Bauman, también que se han dicho hoy por la Isabela y también por el doctor Cisneros, permiten compreender el proceso histórico que se ha constituido en la cultura colonialista, introyectada por las clases dominantes desde la llegada de los europeos al continente americano, y forja las sociedades con una esencia jerárquica establecida aristocráticamente. Y, a partir de estas comprensiones, podemos ampliar los análisis para ver al oprimido y al develar más el escenario de la violencia estructural y descubrir allí la oprimida, la dominada, la olvidada y la ignorada como un ser que no existe. Enrique Dusserl, 2002, en la ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión, exclusión, significa con precisión la realidad de este ser olvidado, como una especie de no ser, de aún no, como también lo entiende Bauman, Bauman de la modernidad líquida, acá en Brasil, publicación de 2001. Cuando se refiere al forastero, al vagabundo, al forastera, al vagabunda, insistimos en mencionar la diferente, la vagabunda del otro como mujer y de otros géneros. Para Giroux, en lo que creemos, estaría de acuerdo con Bauman, al decir, comillas, la violencia estatal debe ser gestionada dentro de las condiciones históricas que la legitimaron y normalizaron a lo largo del tiempo, debe verse con una larga duración del neoliberalismo y la violencia racista y de género, que se ha normalizado en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. En este escenario, se presenta el colonialismo de la conciencia, tal como la entiende Rousseau, del cuerpo humano, de la política, de la economía, de la cultura, de la vida, no solo humana y no solo material. Pero, un amplio conjunto de potencialidades biológicas, imaginarias, inherentes a la existencia de las especies, es violado en su existencia, en su forma de ser. Sigmund Bauman nos advierte sobre estas situaciones en toda su construcción teórica. Y en la forma en que realiza los análisis, indica que es desde este mismo contexto, desde esta realidad, que surgen las alternativas, los resultados, las construcciones de las posibilidades. La ambivalencia, o mejor, la plurivalencia, está en la vida, en la existencia, en las vivencias y experiencias que despierta el arte que obstinadamente puede hacer la epifanía de la solidaridad de la conciencia. A partir de aquí, pretendemos analizar solo un aspecto que aprendimos a pensar con Bauman, a partir de En busca da política, como se dice acá en Brasil, publicación de 2000, además de otros trabajos a que me refiero en este texto. La ocultación del otro, en la comprensión de Dusserl, que en Bauman puede ser del diferente, es más bien la ocultación de la otra o del otro, porque la ocultación es de la persona empobrecida, es de la persona diferente, de la cultura diferente, de comprensiones diferentes y de las alternativas del pensamiento y del modo de vida que se desvía de los estándares establecidos y afirmados actualmente por el American Way of Life. Como dice en su habla, doctora Isabella, la mixofobia es un caso que conecta con esto que yo digo. El borrado de la diferencia parece ser el punto doloroso. Entonces, todo lo que toma del patrón judeo-cristiano, greco-romano y occidental moderno, diseñado por el binarismo aristocrático, Europa y Estados Unidos, es casado, no puede tener vida porque amenaza las hegemonías, las verdades, los fundamentos. Pero, ¿qué y quiénes sirven a los fundamentos de una sociedad jerárquica, aristocrática, con una gramática construida y validada por el poder históricamente hegemónico del patriarcado? Cultivar las dimensiones social, política, económica, cultural, afectivo, subjetiva, además del sentido de la existencia humana, de la dignidad, de la justicia social, y, por tanto, de la vida en los debates, en los diálogos, en las reflexiones, en la práctica cotidiana, implica la pedagogía de la resistencia, el paradigma de la ambivalencia y el método de la hermenéutica pluralizadora, con su perspectiva basada en la contingencia. Veamos lo que nos dice Bauman, 2017, en publicación acá del Brasil, extraños a nuestra puerta, con ellas, yo cito, la humanidad está en crisis y no tiene otra salida que la solidaridad de los seres humanos. El primer obstáculo en el camino para abandonar la alienación futua es la negativa al diálogo. El silencio que nace de la alienación de sí mismo, de la insensibilidad, de la desatención, de desprecio, y en general, de la indiferencia y que al mismo tiempo los refuerza. Cerre las comillas. Es necesario, por tanto, nuevamente comillas, llamar al sentir común y estimular la razón humana para sacudirse, la inactividad y actuar. Nos dice, nos advierte Bauman, en estado de crisis, comillas nuevamente para decir, ningún poder puede detener la imaginación cuando está alimentada por el conocimiento y la comunicación. Dije, Bauman con Carlo Bordoni en estado de crisis, publicado acá en Brasil 2017. Continúo la cita. Por eso, todos los movimientos libertarios siempre han insistido en educar las clases sociales más débiles, en combatir la ignorancia y con ello la imposibilidad de acceder al conocimiento. Iniciativa, imaginación, novedad y atrevimiento son las virtudes actuales. nos dice Bauman, encierre las comillas, por favor. Lo que está entendiendo, no, perdón, lo que se está entendiendo en Brasil como autonomía femenina todavía tiene mucho de otorgamiento, de concesión y de reproducción patriarcal. El reconocimiento de la identidad, de la diferencia, de la dimensión, de la subjetividad e individualidad del ser femenino aún están lejos. nos damos cuenta que para hacer esta afirmación necesitamos el uso único, sólido, hermético del término en el masculino de ser. Así como cuando decimos de individuos del género masculino o del género femenino o del género neutro. En femenino, en lengua portuguesa, no hay manera de escribir, de comunicar que se desarrolle incluso por caminos binarios. La hegemonía es absoluta. La fuerza por la construcción de identidades y la manifestación de individualidades necesita ser mucho mayor. Las gramáticas, los discursos y las formas de lenguaje y expresión necesitan constituirse en una lucha que se sume a las causas sociales, políticas, económicas y culturales. Al debatir temas feministas o mulheristas, debemos considerar un lenguaje nuevo e impactante que tenga repercusiones y haga pensar. No consideramos valioso estudiar y comunicar, escribir y debatir sobre feminismo o mulherismo utilizando un lenguaje patriarcal. Como mínimo, la nueva gramática debe ser binaria y caminar en dirección opuesta a Aristóteles, quien excluyó el tercer término. Si nos fijamos en la gran mayoría de los textos académicos que tematizan temas feminismo e inclusión de género, inclusión sexual, étnica, de raza y color, nacionalidades y situaciones económicas o culturales, se construyen con un enfoque pronominal masculino y siguen la gramática del género masculino. Por ejemplo, hombre para significar humano o humanidad. La autonomía femenina no puede seguir siendo delegada, otorgada. Está lejos de ser conquista, construcción de clase, identidad, movimiento individual o privado, colectivo, público, emancipado. Y un camino educativo para ese florecimiento de la diferencia para la intensidad de la ruptura con el olvido, la borradura del o de la empobrecida, del otro, de la otra, explotado, explotada, y de la otra como mujer y géneros diferentes, puede ser el uso amplio con rigor y sensatez. Vamos ver en una metodología pluralizadora que bien enseña Bauman, de lenguaje tanto oral en discursos y comunicaciones como por escrito. Existen diferentes formas de usar y utilizar los recursos del lenguaje que trasladan la centralidad de los pronombres masculinos o hegemónicos al arte de la comunicación que a través de la forma de escribir de usar los pronombres educa porque despierta, acentúa, hace presente la diferencia, la identidad, la presencia del otro, de la otra en su manifestación identitaria, en su singularidad, en su querer ser así y en sus exigencias. Una especie de vocación de epifanía de aparecer y ser como cada uno, cada una quiere ser. También está la perdón, también está la pedagogía de la resistencia y de la superación o lucha contra la oclusión mental que cultivan las ideologías neoliberales. Extraños a nuestra puerta o extraños a nuestra puerta y estado de crisis o estado de crisis son textos quizá de un Sigmund Bauman que inicia una cuarta fase de su pensamiento. Esto estudia Juan Nicodemus Martins Manfield acá en el Brasil que no ha podido estar con nosotros en este momento. Nos permiten pensar más concretamente sobre la presencia singular de la persona. La alteridad es masculina, es femenina, y va más allá del binarismo. El lenguaje utilizado en los textos, en las comunicaciones, hace una gran contribución a romper el vínculo patriarcal con una verdad universal, con una verdad absoluta que sigue reforzando el verticalismo masculino, sexista, del protótipo del hombre blanco, capitalista, hétero, poderoso, erudito, caucásico, estándar para el mundo. El estado horticultor en crisis abre espacio para ser ocupado por el estado solidario que puede construirse por canales alternativos, plurales, de la literatura, del arte, sin dejar de ser ciencia, pero sobre todo ser vida para todos, para todo, todas y para todos. Así enseña Bauman de arte da vida. Entonces, debatir temas feministas o mulheristas y es también debatir temas de la diferencia de la persona empobrecida, de la persona excluida, de la colonizada. Necesita incorporar un lenguaje que también se presente como transformador, que impacte, que haga aparecer al menos al género femenino como existente y desde ella todas las demás manifestaciones. Hay que darle vida a hacerlo hablar para que se escuche y también tomar de la mano a otros géneros y caminar por el camino de la emancipación. Comillas, por favor, los estudios feministas han hecho visibles las luchas por la igualdad de género en los últimos siglos y la variedad de formas que estas luchas han adoptado. Nos enseña la profesora Teresa Lisboa y Catarina de Oliveira en recente fala que pueden encontrarse en diccionarios de nuevas gramáticas, de nuevos lenguajes que se privan de la comunidad, perdón, que se privan de la comodidad para hacer comprender que la pluralidad es la riqueza de la diferencia y la dignidad humana, la justicia social solo pueden pronunciarse sin involucrar la universalidad de las personas y sus manifestaciones y su sus expresiones. Las conversaciones baumanianas nos enseñan la necesidad de hacer germinar, florecer, madurar, perdón, nos enseñan la necesidad de hacer germinar, florecer, madurar y entonces incorporar la hermenéutica pluralizadora, la hermenéutica sociológica, la ambivalencia, la plurivalencia que aprendimos de Bauman, por una nueva gramática que asuma la perspectiva de las personas empobrecidas de la cultura popular, de las poblaciones excluidas. muy agradecido, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta conversación que nos pone en el centro justamente un tema que es el del lenguaje, por un lado la traducción, el hablar una lengua que no es la que se aprendió en la infancia, que es un tema también baumaniano, pero también la política del lenguaje, cuando en el lenguaje está el mundo, las trampas del lenguaje, cuando hablas de hay que mencionar a las otras identidades, las expresiones de género que son ocultadas, que es otro tema que trabaja Bauman y también este vínculo entre el pensamiento de Bauman y lo educativo, que sobre todo en la última obra de Bauman hay una gran preocupación por expresarse didácticamente, por ser leído por públicos amplios más allá del campo de la sociología y que eso está muy presente en sus intereses en abrir la conversación, de dar entrevistas, de generar estos textos que no están tan acabados sino que está pensando y está conversando algo que todavía no aterriza en un texto más cerrado. Y por último sobre el arte de la vida, que Bauman le interesaba mucho en una de sus últimos trabajos también sobre la vida como una obra de arte. Muchísimas gracias. Y abrimos la conversación, bueno, no sin antes recordar esta publicación que mencionamos al principio, que nos mencionaba Cislene en el chat, que Claudionei también es uno de los coordinadores del diccionario crítico hermenéutico de Sigmund Bauman, publicado recientemente en 2021 en portugués. abrimos entonces la conversación, las conversaciones, ya sea las personas que están siguiéndonos a través de Zoom o quienes están viendo la transmisión en Facebook Live, también ahí podrían escribir su aporte, su pregunta, su comentario, o las mismas personas que estamos aquí en el panel, la propia Isabela, Víctor, Maya, abrimos el micrófono. Gracias. Bueno, voy a tomar la palabra mientras damos oportunidad que lleguen algunos comentarios y preguntas. Yo quisiera pues agradecer a nuestros tres ponentes el haber abierto, yo creo, sobre una base de encrucijadas baumanianas los posibles proyectos programas de pensamiento social, sociológico, investigaciones sociales a pie de calle, como es la situación que se vive en Europa, en América Latina, en nuestras fronteras, con los campos, estos sitios de refugiados que son una nueva nueva versión de las murallas y del modelo de fábrica que pensó Bauman como un pivote de la gramática de la modernidad, mencionando, citaba, por supuesto, a Foucault en esa mirada, ¿no? Hoy la situación en el muy avanzado, muy avanzada la década, tercera década o cuarta década ya del siglo XXI, tendríamos que justamente revisar, no solamente por supuesto desde la sociología, pero Conversaciones Baumanianas está ofreciendo esta posibilidad de que la sociología sea vivida y sea, digamos, situada más allá de los muros institucionales, porque la sociología, como lo dice la doctora Wagner, está justamente anclada en los lugares del sufrimiento social, creo que este es uno de los pensamientos centrales de Bauman, un sociólogo estadounidense tan conocido por el funcionalismo al que impulsó, digamos, desde la teoría social, Jeffrey Alexander en Yale University, decía, bueno, ¿qué podemos leer en Bauman? Eso justamente, el sufrimiento social, algo de lo que, digamos, tenemos en algunas expresiones clásicas de la sociología, pero que efectivamente encontramos reunidas, dadas las fuentes y la erudición de Bauman, encontramos reunidas en su obra, una obra que es una escritura también diferente, no me quiero extender, perdón, pero es una escritura diferente de la sociología, una escritura que a veces parece mensajes dirigidos o teledirigidos a cada persona y otras veces tiene, digamos, una prosa bellísima que igual nos puede llevar a un clásico en la literatura que a un clásico del interaccionismo simbólico, como bien mencionó César Cisneros aquí. Creo que, bueno, pues yo quisiera agradecer también a Claudio Ney el haber vuelto a una lectura clásica que pudimos traducir al español, que es modernidad y ambivalencia, ese concepto que a mí me sedujo y que justamente estuvo en los umbrales de la transición de esa modernidad clásica europea, civilizante, etcétera, y que también fue un dispositivo tanto del lenguaje, pero también es un dispositivo de los lenguajes subalternos, ¿no? El hacer plurivaler a través no solamente del lenguaje escrito, sino del lenguaje del cuerpo, los lenguajes que florecen o sudamos, vaya, a través de los afectos, las preocupaciones, las ansiedades, y otra vez vuelvo a la afección central que espinocianamente no es un afecto pasivo, el sufrir, y esto es otro de los elementos de una cultura semita, específicamente judía, en el que el sufrimiento y la espera no son pasivas, no son meras receptividades en el tiempo para liberarnos como pueblo en algún momento, son parte constitutiva de una manera de narrar, de hacer historia y de incluir siempre una memoria en sentido ético, una memoria colectiva ética, porque es una memoria del sufrir. Bueno, me estoy extendiendo muchísimo, pero quería recobrar algunos de los trazos que aquí por lo menos he tratado de anotar, que son muchísimo. Les agradezco a los tres otra vez por estar aquí, por su esfuerzo, a Cislene, nuestra querida colega de estudios latinoamericanos, ella está aquí también, es una colaboradora que estudia de alguna manera estos lenguajes y acciones subalternizadas que hoy no son más subalternizadas, ¿no? Como son los lenguajes de la partería en Brasil, la partería de mujeres y hombres entre las comunidades negras y las parterías indígenas de mujeres, más mujeres en el sur de este país. Bueno, pues, quisiera ahora sí esperar que algunos de ustedes pregunten, comenten, hay preguntas muy, muy interesantes que hacer a una obra tan suculenta como es la biografía de Isabela, bueno, yo, perdónenme, voy a seguir hablando, pero bueno, me encantó, Isabela, he podido, es un regalo de Isabela porque no pudimos conseguir la edición en español aquí en México, esperemos que llegue pronto, entre tanto, bueno, hay episodios, viñetas de la biografía baumaniana que realmente nos dan color y nota a lo que él fue, a pesar de que a pesar de que su vida personal, como dice Isabela, fue tan discreta, tan discreta y humilde como siempre lo fue, o sea, si algo recobramos en este, digamos, en este relacionamiento afectivo que tuvimos con Bauman, es justamente eso, cuando hizo el prólogo al español de modernidad y ambivalencia, traducido por el CEICH y con la colaboración del entonces posgrado en ciencias políticas y sociales que dirigía Judith Boxer, en esa ocasión él hizo un prólogo maravilloso a la edición del 2004, me parece que le hicimos, 2005 por Antropos, una editorial que lamentablemente fue adquirida por un consorcio argentino y lamentablemente desapareció a principios del año pasado, 2022, ahí teníamos alguna posibilidad de publicar otra cosa que quedó pues que quedó en sus archivos, pero bueno, Antropos publicó ese libro Modernidad y Ambivalencia en español y recuerdo muy bien este momento en que Bauman nos envía el prólogo y recobramos digamos una precisión fenomenológica porque la fenomenología fue parte también de esta arquitectura o de esta base de encrucijadas sobre la que Bauman escribía, vivía y pensaba y bueno pues él me dijo pues vamos a estar ahora cerca espiritualmente aunque sigamos lejos espacialmente sin duda estamos lejos en el espacio pero hay algo en este cosmos esta esta materia que podemos vivir respirar sentir anhelar y utopizar también como bien lo decía el doctor Basol Casol perdón que tiene que ver con esta esta digamos manera de estar parados en un mundo que se está haciendo pedazos que estamos destruyendo pero que aún como vivientes ya no tal vez como seres humanos solo sino como vivientes tendríamos que empezar otra vez a vivir y actuar frente a lo que nos rodea o en donde estamos este énfasis en donde tiene que ver con ese espacio social que es territorio territorialidad pero que hoy nos une hasta el fondo de una tierra que también se mueve que también sufre y que hacia un horizonte con una pluriversalidad de mundos o también una digamos pluritemporalidad digamos de la propia tierra podríamos hoy volver a pensar y volver a actuar sobre un mundo a pesar de que se está fragmentando bueno perdónenme la interrupción fue la emoción y también la gratitud que yo le tengo a este pensador que insisto no nos hizo baumaniana ni baumanianos no lo somos en ningún momento lo quisimos ser simplemente lo leímos y lo leímos haciendo comunidad formando comunidad como como ahora lo estamos haciendo con conversaciones baumanianas gracias y espero que haya más personas que intervengan gracias muchas gracias maya si hay una pregunta que nos hace Cislene la voy a leer excelentes ponencias quisiera preguntar a la doctora Isabel si podremos leer las situaciones de odio a los chineses durante la pandemia del COVID-19 desde la mixofobia thank you thank you very much for the questions and for all those readings and the connections various connections and I will start perhaps with the last question before being back to others issues absolutely if I'm reading here if I'm reading here the question is connected to the Chinese rejection to the rejection Asian rejection of the rejection of the so that was something that was something that was Asian because in Europe there are against the microbes in the first phase of the pandemic so that in contraposición of someone who is only asiatic I don't think that they are not as 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 it was horrible I should say that I to point of view the media and political not they were not facing the situation in to direct people and society to explain science and that was very sad and that was very sad I should say I was de reconocer que en ese momento yo saben Italia y el gobierno italiano en comparación con otros gobiernos estoy siguiendo los medios en Polonia y en Estados Unidos pero Polonia y Francia es un segmento mucho más cercano y esto es algo que tenemos que regresar y quizás es uno de los resultados de las nuevas tecnologías que el acceso a los medios que se dirige a varias personas estas nuevas tecnologías nos dio acceso a todo este tipo de información esto quiere decir que si hubiéramos tenido esta pandemia hace 50 años y los gobiernos y los medios públicos lo hubieran manejado dándole más confianza a los científicos y los científicos que explicaron las preocupaciones y dijeron que honestamente no sabemos no se les puso atención y se les criticó y ese es uno de los grandes problemas que vemos también con el cambio climático y con la crisis climática no es así vemos que las consecuencias de los cambios climáticos prácticamente los podemos observar ayer en la tormenta de ayer estaba yo me di cuenta que estábamos suspendidos en el cielo esperando el aeropuerto estaba cerrado no podíamos aterrizar Víctor me dijo que es normal en el verano pero no en esta época así que eso no hubiera tenido que suceder pero estar en esta situación física nos es una paradoja en acción que nosotros los sociólogos y los científicos sociales tenemos que explicar a la sociedad pero tenemos que entenderlo antes que nada analizarlo y explicarlo y llevar a la gente de regreso a creer en que el mundo es un mundo diverso y estoy siguiendo ahora la explicación de Maya y estoy y los comentarios maravillosos sobre la utopia necesitamos utopia hoy lamentablemente y espero que esto lo aprendamos a tiempo porque hoy en día es evidente de que todas las ciudades del planeta están en riesgo estamos destruyendo el planeta y no hay una solución para los ricos nadie se va a escapar incluso los ricos lo lamento mucho decir no hay tiempo para prepararnos para esto y la gente rica quizás pueda sobrevivir eso no es el caso tenemos que entender rápidamente que hacernos cargo de todos de cuidar a todos es entendimiento me parece que tenemos que cambiar nuestro vocabulario y estoy siguiendo a la persona que me antecedió la importancia del lenguaje de la gramática de hecho estamos cambiando estamos cambiando el lenguaje constantemente pero tenemos que ser más poderosos como científicos sociales con nuestro entendimiento y nuestro trabajo esto es nuestro trabajo somos expertos así que tenemos que manejar esto estoy diciendo esto también como etnógrafa que está luchando ya por siete años con el concepto de los migrantes publiqué algunos artículos sobre esto en la prensa regular y también en las publicaciones públicas académicas y también sobre cuando nos refugiamos a los refugiados y los migrantes yo soy una migrante de hecho y este es un concepto tan enorme y es la categoría es tan enorme que no todo el mundo puede ser un migrante así que no es útil ya este concepto se puede utilizar para discriminar a la gente esta descalificación este calificativo es negativo incluso que inaniza a la gente porque los migrantes hoy en día son aquellos que están tratando de sobrevivir y los encarcelamos los encerramos en campos de migrantes ellos están tratando de trabajar honestamente en otro país porque en su país no hay trabajo o hay guerra o hay algún tipo de problema militar con la mafia y se ven forzados a escapar así que es extraordinario cómo esto se puede aplicar a otras situaciones que enfrentamos y cómo nos hemos desconectado de pensar sobre el colonialismo y los efectos neocoloniales o postcoloniales cuando te vamos a explicar esta crisis entre comillas de migración a Europa no es una crisis de migración es el resultado claro de lo que Europa ha hecho en África por ejemplo y Bowen tenía esta capacidad de conectar todo este fenómeno global con el sufrimiento individual de aquellos que están sufriendo esta población que está sufriendo y él hablaba sobre los refugiados ustedes saben que en la organización de nacionalidades unidas para los refugiados ACNUR ellos están diciendo que muy pronto vamos a tener 170 millones ¿cuál es la población de México? México son 170 millones ¿no? así que eran en el mundo iba a haber una población de 170 millones de gente que no tienen documentos que no tienen trabajo generaciones de familias va a afectar cuatro o cinco generaciones así que la persona que nace en un lugar que trabaja en un lugar que tiene una casa en su propio territorio puede dejar esa casa a la siguiente generación va a ser una minoría quizás ese es el lujo de la vida occidental pero los occidentales un día eso va a acabar si no abrimos nuestras casas y nuestros centros de trabajo y nos imaginamos otra forma diferente de castigar a los migrantes porque el castigo no es una solución el momento en que los políticos incluyan esa idea de que de hecho podemos lidiar no aquí en México sino en Europa estoy hablando donde la población supuestamente blanca quiera decir lo que quiere decir eso la población blanca se está exterminando ya no estamos teniendo hijos demográficamente en 20 años plazo algunos países van a tener un problema enorme creo que Canadá tiene este problema también tiene un gran territorio y tienen que abrir sus fronteras y darle la bienvenida a gente de otros países porque de caso contrario el sistema económico colapsaría y ese es el caso de otros territorios en Sardenia Sardenia se está muriendo y ¿por qué no abrir las puertas? tienen pueblos vacíos con casas vacías así que tenemos que proporcionar ideas que quizás el momento de acumular bienes y mantener esos bienes en nuestras manos ya pasó y tenemos que pensar sobre otra forma de organización de la vida y aquí tiene que ver con ese espacio la diversidad y el espacio no tenemos el derecho de cerrar el espacio y el cambio climático nos está enseñando eso que estamos respirando el mismo aire así que si alguien contamina el otro va a sufrir las consecuencias compartimos el agua compartimos la tierra con la producción de alimentos etcétera así que todo eso está ligado entre sí cómo referirnos a estos conflictos y esto es algo complejo y a la vez es muy sencillo es muy sencillo si reconocemos que como ciudadano del estado como ser humano y aquí podemos criticar el enfoque del estado nacional es así imaginar nuestras comunidades y estoy siguiendo aquí a Benedict Anderson Bauman de hecho dijo que el gran problema proviene de esta división la división de una nacionalidad con otra minoridad es mejor que la tuya en 1956 él era joven y él publicó este artículo muy corto en contra del monopolio del marxismo y las ideas en Polonia que en esa época era un momento muy breve de libertad y él publicó un artículo que se llamaba dejemos que cien flores floreen él estaba apoyando a la diversidad su trayectoria intelectual muestra que era ecléctico y que él se rehusaba a encasillarse en una iglesia intelectual esto me lleva al primer comentario de César con respecto a la interacción simbólica y la etnografía a mí me parece que son los enfoques en la sociología yo lo diría en el campo teórico para no hablar de división pero nos está enseñando la etnografía y la interacción simbólica y tiene razón que las ideas de Goffman él desarrolló las ideas y efectivamente esas ideas provienen de Hughes y su forma de pensar de que antes que nada en la interacción simbólica esta es la realidad esta es una realidad que se construye en el diálogo pero lo que el otro entiende de lo que estamos discutiendo es muy importante así que no se trata de una declaración sino de una comprensión de un entendimiento y cuando estaba escribiendo la biografía de Bauman conozco ese texto de Budi sobre la construcción biográfica nunca pensé la imagen de Bauman en el sentido de la información que obtuve de los servicios secretos que están espiando a una persona que ellos consideran que es enemigo del Estado y un sionista etcétera ellos no es una historia bella de la persona así que estamos cruzando diferentes tipos de fuentes de narrativas para poder producir no solamente la historia de la vida una historia de la vida sino que mostrar cómo otras personas y otros grupos perciben a Bauman también así que eso es algo diferente porque esto es el interaccionismo no solamente es un entendimiento de una interacción de uno a uno sino que es la interacción entre tú como individuo Bauman y la sociedad en su conjunto y cómo podemos escapar de esas ilusiones biográficas este ilusionismo y a mí me parece aquí que la etnografía es un camino y mi formación como etnógrafo fue muy importante porque tiene que ver con entender y no juzgar así que si esperas que yo juzgue a Bauman por lo que hizo o por lo que no hizo no es el libro para ustedes yo jamás lo juzgué tan solo expliqué sus actividades su vida su participación su involucramiento su compromiso en ese momento exacto de su vida yo no nací en el 25 así que hice mi mejor esfuerzo para sumergirme en este periodo histórico así que básicamente están usando esta posición empática para poder entender estoy usando esa posición para entender y tomar en cuenta todos los elementos posibles para proporcionar una explicación y mi pregunta es ustedes como lectores que harían en esta situación específico en ese momento específico esto fue quizás fue diferente porque cuando pasas 15-20 años haciendo investigación desde esta perspectiva aunque estés en tu oficina pensando y trabajando pensando y pensando y trabajando como historiador o historiadora estás en esta dinámica en esta hermenéutica sigues estando en la posición de entender antes que nada y en mi último comentario siguiendo la discusión que tuve hace unas semanas con Michael Budaway acordamos que el siglo XXI va a tener un futuro en el cual va a abordarse el independiente del cambio climático el problema mayor va a ser los refugiados y siguiendo el pensamiento de Bauman me parece a mí que tenemos buenas herramientas para empezar este estudio y seguir con esta discusión porque la propaganda central en torno a que tienes que tener ser dueño de tu casa tener una hipoteca pagar a lo largo de 30 años etcétera etcétera este es un discurso muy poderoso así que tenemos que proporcionar otro discurso cambiar la idea y regresar la idea quizás de que la diversidad de los humanos está aquí no es algo que se va a producir es algo que ya existe estamos hay que abrir los ojos y darnos cuenta que vivimos en la diversidad y Bauman fue muy útil en ayudar a los demás abrir los ojos a ver lo que está subiendo vas a ir al restaurante y ver quién te está sirviendo quién está en la cocina quién está en la calle y estoy hablando aquí esperando que esta conferencia se escuche en Europa en diferentes lugares y es verdad esto en todos los países hoy en día así que abrir la mente la mentalidad y tratar de vivir en la vida actual y no en una burbuja imaginaria que de hecho nunca fue real sino que fue una fantasía muchas gracias Isabel y hay otra pregunta de Claudio Ney la voy a leer es una pregunta para la doctora Isabel y también para el doctor Cisneros dice tenemos un Bauman plural que acá en Brasil es estudiado en tres fases o periodos justamente por las discusiones por las tematizaciones que hace es posible pensar un Bauman que reflecte al final nuevos temas un nuevo Bauman es una pregunta tanto para Isabel como para el doctor Cisneros ok ok doctor Cisneros le escuchamos oye muchas gracias mira que inspiradores son ahora ahora que Isabela está escuchando al traductor gracias Claudioni por esta pregunta creo que creo que creo que por lo menos en mi humilde perspectiva sabes que quiero pensar que hay un hay un trabajo original digamos de los de los primeros creo de de Bauman que es impresionante de pensar sociológicamente y pensar sociológicamente nos conduce a en forma subversiva mirar el sentido común cierto el sentido común y entonces yo creo que por ejemplo lo mismo que acaba de decir Isabela con relación a Buroway y déjalo digo así el nuevo sentido común del siglo 21 que puede pasar no sólo por el cambio por el cambio climático el cambio global sino también efectivamente por el tema de los migrantes el tema de las expulsiones de las de los de los migrantes y desplazamientos forzados pero también exacto de los refugiados cierto entonces hay hay una nueva manera de pensar en cómo se va a desarrollar por decirlo de esta manera el maltrato a los pobres el maltrato a los excluidos sí entonces quizás como dice Claudione Vicente quizás o sea si desde Brasil se está pensando a pesar a pesar que no seamos baumanianos como decimos Maya a pesar que en algún momento igual Isabela esté viviendo este proceso como lo ha indicado y nosotros que estamos en estas conversaciones baumanianas mirando a uno de los autores más inspiradores de la sociología contemporánea como lo es como lo es bauman no sólo por la calidad prosística por la calidad literaria sino incluso es cierto vale la pena decirlo por la por la forma en que los digamos los pensadores judíos han tenido y seguirán teniendo una gran influencia no sólo en la mirada en cómo miramos el pasado sino también cómo miramos cómo miraremos el futuro sí entonces yo creo por lo menos insisto en mi humilde opinión que volver a volver al bauman quizás de la primera de la segunda de la tercera fase con esta periodización que se está haciendo creo creo que es igualmente importante para para mirar con este nuevo sentido común pero desde desde los excluidos desde los excluidos desde los marginados desde las personas que efectivamente el dolor el el sentimiento de la miseria el sentimiento del olvido y todo esto pasa por unas sensaciones que de alguna manera son una exigencia para para nuestro para nuestro pensamiento entonces yo creo yo creo que si en algún momento esto es importante habrá que seguir pensando en el carácter subversivo de todo esfuerzo sociológico y aquí bauman bauman es primordial le paso la palabra a doctor víctor alarcón si gracias creo que lo que hemos estado escuchando en conjunto me parece que es un muy magnífico marco desde el cual podemos darnos una idea del aporte que bauman ofrece en los tiempos actuales es decir es un sociólogo que como lo mencionó en su intervención la doctora Wagner rápidamente se sale de los estereotipos es decir se trata de salir de la sistematicidad con que incluso las propias ciencias sociales se trataban o se estructuraban desde sus inicios en el siglo XIX y como se trataron de institucionalizar en el siglo XX es decir con seguimientos a corrientes muy específicas es decir su propia rebeldía frente al marxismo lo muestra como tal es decir y no solamente contra el marxismo sino contra el positivismo y en todo caso los aportes o así al menos yo lo voy considerando precisamente bauman cada vez habla menos con el pasado y cada vez bauman se libera digamos de seguir esquemas que más o menos pudieran dar una idea de una metodología rigurosa ortodoxa que siguiera paso a paso como hoy todavía seguimos presentando muchas veces los procesos metodológicos sino que más bien bauman es un sociólogo del presente es decir curiosamente bauman escapa hacia el presente bauman en este caso dialoga con el presente se preocupa por el presente y va construyendo una interpretación suya del presente que él vive primero y un presente que también se coloca con respecto a lo que él va observando en los entornos en donde él se va desplazando o donde él va interactuando entonces en ese recorrido en esa galería social que él va encontrando en los diversos escenarios donde se presenta sin lugar a dudas lo que resulta más llamativo y sobre lo que él recupera en su propia descripción es precisamente encontrarse con un mundo que presenta todos y cada uno de estas patologías todas estas digamos distorsiones y todo este mundo de ambivalencias injusticias en donde precisamente más bien lo que tenemos es una falta de capacidad para poder organizar eso precisamente y poder entonces lograr por lo menos que en ciertos espacios la gente pueda saber convivir pueda saber socializar pueda saber comunicarse sepa por lo menos ya políticamente incluso aunque sea respetarse tolerarse reconocerse y creo que ahí está una buena parte creo que el ejercicio mismo biográfico que recupera Isabela están ahí muchas de esas preocupaciones quizá no certezas pero sí preocupaciones que él va descubriendo y va coleccionando a lo largo de su vida y entonces esos elementos a mí me parecen por ello digamos que Bauman es un individuo excepcional es una excepcionalidad porque no está situándose en los cartabones sistemáticos es decir por el contrario Bauman cada vez escapa más y cada vez más defiende su individualidad defiende cada vez más su punto de vista es decir como un mirador como un observador y eso digamos de alguna manera pues es un aspecto liberador es una sociología liberadora en donde entonces esa pedagogía que él va aprendiendo de la propia sociedad le va a ofrecer digamos un horizonte que por eso ahora es tan seguido por otros porque precisamente tratar tratar de no seguir un esquema ¿no? es decir no seguir digamos una receta y creo que esa es la parte más interesante ¿no? que Bauman abre con su reflexión al paso del tiempo ¿no? es decir digamos quizá sea un reflejo muy importante y muy interesante de cómo es la preservación de la modernidad o del espíritu de la modernidad que hoy sigue debatiéndose hoy sigue preguntándose si la modernidad tiene futuro y siguiéndose con ese lema de la ilustración de atrévete a saber sapere audere ¿no? me parece a mí que ahí es donde hay una parte muy interesante de todo este ejercicio ¿no? y creo que las lecturas que aquí se han ofrecido ¿no? muestran entonces precisamente todo ese complejo recorrido que Bauman ha hecho o hizo en este caso y que desde luego aunque es una una experiencia irrepetible ¿no? sin lugar a dudas es algo de lo cual nosotros podemos aprender de alguna u otra manera para precisamente tratar de hacer nuestra propia interpretación y nuestra propia intervención ¿no? en aquellos espacios en aquellos ámbitos y para dirigido hacia aquellos sujetos hacia donde nuestra praxis ¿no? analítica y nuestra praxis social y política pueda incidir ¿no? entonces creo que ahí es donde yo valoro mucho el esfuerzo digamos de Isabela por mostrarnos a este personaje ¿no? a este actor tan significativo ¿no? y desde ahí entonces nosotros precisamente tratar de explorar nuestras potencialidades nuestras potencialidades como investigadores nuestras potencialidades como actores sociales pero sobre todo nuestra potencialidad como seres humanos ¿no? entonces creo que eso es lo que sin lugar a dudas a mí me me resulta muy interesante muy importante de ver a Baumann precisamente como un intérprete del presente ¿no? como un actor vivo un actor comprometido con su presente con sus entornos con los contextos en donde él estuvo involucrado ¿no? eso sería un poco mi comentario y desde luego valorar si Isabela y a alguno de los colegas también pues a través de esta postura que tanto pudiéramos seguir conversando y analizando este aporte o al menos estas formas de aproximación que cada uno de nosotros estamos tratando de aportar para alentar incluso ¿no? seguir manteniendo la lectura en torno a las propuestas de Baumann gracias muchas gracias Víctor todavía tenemos 15 minutos para seguir conversando antes del receso no sé si la doctora Isabela quiera tomar la palabra y voy a tomar ventaja de retomar algunos puntos que a lo mejor no contesté antes pero espero tenga yo la memoria es correcta esta observación en la traducción judía preservar la memoria es muy muy importante ¿por qué? porque es muy importante creo para toda la gente que vive en la diáspora porque lo único que te queda son tus recuerdos y te han perseguido para quitarte raíces no tienes nada y entonces como sabemos muy bien en la historia europea la población judía fue discriminada fue perseguida fue desplazada y las familias tenían que empezar desde cero una y otra vez sin nada en muchos casos y se puede perder todo menos lo que llevas en tu mente eso sí es tuyo por eso es que el esfuerzo en la educación fue tan grande y esa es la razón por la cual conservar la memoria y qué es lo que recordamos hasta desde los textos religiosos pero también tienen partes de la historia qué es lo que pasó antes qué es lo que hicieron antes del éxodo qué pasa después la memoria es muy importante hay dos obligaciones básicas hay muchas en la tradición judía pero pienso que hay dos que son muy relevantes para la discusión de hoy y por eso se las comento el Visahor que es el día del recordar recuerda recuerda ese es el trabajo de la memoria y el segundo es el Tikunolam 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 que significa arregla esto repáralo el día de la reparación todos los días realiza algo para hacer enmiendas antes de irte a dormir deja las cosas bien para que a la mañana siguiente esté mejor el mundo que el anterior entonces es la obligación y a pesar de que Pauman era una persona secular no era religioso pues era una educación de su familia y se le instauró a él como un programa por ser parte de una comunidad judía por ser un intelectual tenía toda la influencia de su medio por el simple hecho de que en esta parte del mundo los intelectuales judíos ciertamente estaban sobre representados con respecto al porcentaje de la población real es cierto y eso no quiere decir que tenga algún significado oculto no habían otros pensadores que enfatizaban también la importancia de la memoria pero en esta cultura en este ambiente si era muy importante simplemente por el hecho de conservar la historia y lo que llamamos ahora en la segunda parte del siglo XX la identidad era muy importante y me parece que vamos allá de la tradición judía otros sociólogos también lo han explorado es la situación de cualquier persona que está en la diáspora que vive fuera de su hogar materno y él vivió parcialmente en la diáspora porque para todos nosotros queda claro para los historiadores que vivimos en Europa sabemos que la presencia de la comunidad judía en los territorios polacos y ya les digo supuestamente llamados polacos porque el estado-nación bueno antes fue un reino antes fue un imperio pero bueno nuestros espacios geográficos son más de tiene más de mil años viviendo ahí es muy difícil decir de dónde originábamos si tu familia vivió en mil años aquí si eres de aquí o eres de la diáspora o entonces cuánto tengo que vivir en un territorio para decir que ya soy de aquí mil años no es suficiente para decir que soy de ahí entonces cuánto más dos mil cuánto les gusta tres mil años para decir que ya soy un nacional entonces si vemos esa perspectiva bueno te cambia la perspectiva ¿no? por eso es que estos puntos de vista etnocéntricos y vernos desde la perspectiva de las minorías o desde las voces de los marginados o de la otredad eso es muy importante se requieren múltiples perspectivas no siempre la dominante y tampoco es que todo el mundo tenga que dar su perspectiva todo el tiempo es en estos momentos cuando buscamos estas perspectivas que traen un valor importante en la discusión que realmente nos dan a abrir el pensamiento por eso es que la interacción simbólica de la etnografía es importante porque tratamos de incluir muchas voces y poder hacer un análisis que realmente sea más amplio y que nos ayude en esta exploración de qué está pasando y entonces la pluralidad es muy importante la mixofobia y lo que yo quisiera añadir sobre el tema y como en el ejemplo de que a la población asiática se le culpaba de la COVID y toda la violencia que se practicó contra ellos en Europa y en Estados Unidos no nada más fue de mixofobia sino también de unas fobias hacia lo asiático más viejos y tiene que ver con ese fenómeno que los culpábamos de algo que era problemático en ese momento y ese es el efecto de la mixofobia no nada más es decir que me cae mal el otro sino que en mi opinión el otro tiene la culpa tiene que pagar porque por culpa de él yo tengo que pagar entonces desde ese enfoque vemos que odiamos a los nuevos a los migrantes porque pues los estamos culpando de la crisis de desempleo por ejemplo como si ellos fueran responsables esos son los mecanismos que Bauman cuestionaba como mucha claridad y que fácilmente detectaba a ver espérate no se trata de esto sino que va más allá Bauman es muy interesante que no se ha muchas predicciones no decía él decía yo no soy yo no tengo una bola de cristal pero es increíble que las cosas de las que él habló se pasaron ¿no? y probablemente sigan pasando desafortunadamente la humanidad no ha cambiado entonces quiero cerrar recordando una observación que él hizo él falleció en el 2017 entonces eso fue hace cinco años lamentablemente vamos en la misma dirección y con más velocidad y con la pandemia peor ¿verdad? esto quiere decir que nuestra sociedad se está polarizando más el populismo y estas líderes populistas y sus decisiones catastróficas y en Europa nos estamos haciendo cada día más fascistas hoy en la actualidad a nadie le da pena decir que soy fascista al contrario pareciera que en Francia en Italia hace unos años si lo hubieras dicho alguien eres un fascista que pena hace 30 años ¿quién iba a votar en la extrema derecha y hoy pasa todo el tiempo y es como casi un motivo de orgullo entonces para mí es algo que es inconcebible no puedo reconocer no puedo ver cómo pasó cómo es que nosotros los intelectuales dejamos que pasara la gente de la academia ¿por qué dejamos? fue nuestra culpa de alguna forma lo dejamos pasar era nuestra responsabilidad generar conciencia pensamiento crítico y miren entonces Bauman decía que él era pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo entonces yo le pregunté nunca me dio una respuesta pero yo le decía ¿y cuánto es corto plazo y cuánto es largo plazo? bueno él decía que era optimista a largo plazo porque él pensaba que los seres humanos la humanidad somos creativos en algún momento organizaremos o una vez sacaremos algo de todos estos aprendizajes y hoy que hay guerra en Europa otra vez estamos en guerra yo me pregunto yo quisiera preguntarle oye Bauman ¿cuándo se acaba el corto plazo? por favor ¿cinco o diez años? porque si el largo plazo es muy a largo plazo entonces no hablo de mí porque mi expectativa de vida ya es muy corta a mi edad pero hablo a nombre de la humanidad ¿será que vamos a encontrar una solución antes de que se decida por nosotros el universo del planeta diga son los depredadores insoportables ya no vamos a darles más oportunidades segundas oportunidades de que vivan este planeta tan hermoso se acabó espero que no sea demasiado tarde muchas gracias pues yo creo que con estas últimas reflexiones ideas sobre un optimismo mesurado pero basado en la imaginación en la capacidad de organización de la sociedad podemos cerrar esta primera parte de las conversaciones baumanianas no sé si la doctora Maya quiere comentar algo más pues nada más que esperarles a quienes puedan y quieran y tenga el ánimo de conversar pues estaremos aquí a las cuatro y media de la tarde hora México horario del centro de México bueno es el único que tenemos muchísimas gracias a las y los organizadores a los ponentes y a quienes nos siguen aquí en vivo y también en línea ya sea en Zoom y en Facebook nos reunimos de nuevo a las cuatro y media para escuchar a la doctora Gilda Balman a la doctora Maya Aguiluz y al doctor Víctor Alarcón buenas tardes gracias 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 a la doctora Gracias por ver el video.